El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 12 de Enero, Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.